Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les cuento. Estoy muy contenta, la verdad, porque varias chicas saben que estoy aquí en Perú y quería contarles pues que voy a estar hasta abril. Y bueno, como varias chicas me habían estado pidiendo por Instagram, por redes sociales y algunas chicas que me las he encontrado por Mercado Central, por varios lugares, me decían si iba a dar clases de maquillaje y claro que sí, yo voy a dar clases de maquillaje. Simplemente que estábamos buscando una fecha exacta y también tener el tiempo de poder hacer este video hablándoles porque ustedes saben que se me hace un poco difícil realizar un video platicándoles. Bueno, tengo acá todo anotado porque mi amiga Adriana me ha ayudado a anotar todas las frases que tengo que decir para que ustedes estén muy informadas sobre estas clases. El día 17 se va a realizar la primera clase. Va a tener dos turnos, mañana y tarde, porque tal vez algunas chicas pueden entrar en turno tarde, algunas tal vez no, pero van a haber dos, dos turnos. La clase va a durar tres horas y va a ser una clase donde juntas vamos a poder maquillarnos, que esa es la parte que más me gusta de una clase que mientras yo les enseño y yo voy haciendo, por ejemplo, las cejas, ustedes también van a realizarlo. Y si necesitan alguna ayuda, para eso estoy yo, para poder guiarlas y ayudarlas y orientarlas en lo que ustedes les hacen. Además, chicas, les voy a contar. Vamos a tener un momento donde vamos a charlar, chismosear, todo lo que ustedes saben cómo somos. Y también vamos a tener un pequeño espacio donde ustedes se podrán tomar fotos. Para esto vamos a tener un aro y luz, un aro de luz, para que ustedes se puedan tomar las fotos ya ustedes maquilladitas, para que ustedes se lleven de recuerdo. Y también todas nos podemos tomar fotos. También en la primera clase, solamente para la primera clase, turno mañana y turno tarde, va a haber un sorteo. Sobre el sorteo, chicas, habíamos estado hablando que las chicas que solamente se inscriban en la primera clase, en turno mañana y turno tarde, se les va a dar un tiquecito que ese va a ser su participación. Ellas van a tener el chance, como por primera clase, turno tarde y turno mañana, van a tener un tique, que eso va a tener el chance de poder participar para el sorteo de los labiales de mi colección, esta cajita, con los tres torres. No se me deben olvidar, chicas, que acá abajo en la cajita de información te voy a estar dejando toda la información para que ustedes sepan, pero igual les voy a decir. Acá lo tengo anotado. Es el sábado 17 de febrero, horario es turno mañana. El horario de turno mañana va a ser de nueve y media y el otro es de turno tarde. Así que a las tres de la tarde, que como ustedes saben, solamente son tres horas, pero tal vez seguro se pasarán las tres horas. A la Escuela de Belleza Catalina Galigay, que es la que nos va a brindar su espacio. Para eso yo les voy a dejar unas pequeñas tomas para que ustedes conozcan el lugar, porque la verdad el lugar está muy lindo. La verdad que me parece como que lleno de así como que de tranquilidad. Y ustedes para que puedan conocer también ese espacio. La verdad que me encantó y de verdad que estoy muy agradecida con la escuela porque me han brindado este espacio para yo poder estar tranquila con ustedes maquillando. La escuela es un centro de belleza que ofrece cursos, bueno, ustedes saben, por ejemplo, hay para hacerse tratamientos, todo lo que es, por ejemplo, de cabello, uñas, todo lo que tiene que ser de belleza. Sé que a todas nos interesa mucho sobre nuestro cuidado y quisiéramos siempre aprender un poquito. Esta escuela la verdad que me parece muy bonita, muy bonita. El trato que nos dieron cuando fuimos a visitar está muy bonito también. La verdad que yo les voy a dejar el dato aquí abajo también de la escuela. Incluso creo que ellos también tienen Facebook, a ver si pueden ustedes pasar por ahí y puedan ver el espacio, el lugar donde queda, porque creo que queda en la avenida de Arequipa. Y queda, está lo que me gusta, que esté en un lugar muy céntrico, es un lugar muy bonito y muy tranquilo. Bueno, chicas, también les quiero contar que las clases van a tener el costo de 120 soles. Los cupos van a ser limitados. Les vamos a estar dejando un número de WhatsApp para que ustedes se comuniquen y ahí les vamos a dar lo que es el número de cuenta. Creo que aquí se maneja así, de verdad. Yo la verdad que yo no sé mucho sobre ese tema, pero vamos a dejarle un número de cuenta. Tiene que estar depositado en la mitad. Ya cuando ya tienes depositado todo el costo del valor de la escuela, ya tendrás tu cupo ya separado para ese día. Como ya saben, chicas, el pago tiene que ser adelantado para poder separarte todos tus datos y todo. Y al día que des de las clases, verificamos con tu nombre y todo que has dado al momento de tu pago. Bueno, la verdad, chicas, estoy muy emocionada por esta primera clase que vamos a hacer y estoy muy contenta porque yo sé que muchas chicas me habían estado pidiendo. Espero que ustedes puedan ir. Es un lugar muy bonito y es lo que más me gustó, que tiene un espejo grande con luces. Me gustó mucho, que es un espacio muy bonito para poder maquillarnos juntas. Incluso creo que tiene hasta aire acondicionado, es lo que más me agradó, la verdad, porque yo soy así como que cuando me maquillo necesito bastante aire. Y bueno, chicas, en ese día vamos a pasar un momento muy bonito. Vamos a poder conversar, chismosear, vamos a poder tomarnos fotos y también intercambiar ideas. No sé, ustedes saben cómo somos nosotras, medias habladoras, creo yo. Pero bueno, espero que les haya agradado esta noticia que vamos a hacer en la primera clase. Hace tiempo que la quería hacer, pero me faltaba como que un poquito de tiempo para ver cómo hacerlo y la verdad que le agradezco mucho a mi amiga Adri, que ella es la que como que me empujó a hacer esto y me ayudó bastante. La verdad que también te agradezco mucho. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado. Y bueno, no te olvides también de chequear la cajita de información para más detalles. También te vamos a estar dejando el Facebook de la escuela, que es la que nos está brindando el espacio. Y también, bueno, agradecerles a ellos por ese detalle. Así que, chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado esta idea de la primera clase. Y no se olviden, chicas, de chequear el número de WhatsApp y todo si es que les interesa las clases. Así que más detalles sobre el tema y todo eso le vamos a dar ya en la... ¿Cómo se dice? Ya por WhatsApp y más tarde ya le vamos a dar más detalles sobre ese tema. Porque queremos hacer como que muy breve, enseñarles todo lo que, por ejemplo, tiene que ser cejas, poner las pestañas, que es algo muy... Es algo que tal vez a muchas nos cuesta hacer. Por ejemplo, los delineados, todas esas cosas. Y así que ya ustedes veremos si damos otras clases. Ya siempre depende de ustedes. Así que, chicas, nos vemos hasta el próximo video. Y te pídense mucho.